con un sinfín de actividades, pero hoy específicamente arrancamos con este homenaje que decidió hacer la Dirección de Cultura y la Intendencia del Intendente Jorge Berti. Un homenaje muy sentido a nuestro querido Capriotti, así que para nosotros es muy valorable porque ha sido una persona y un personaje también de la historia de Villa Constitución que le ha aportado a la cultura muchos valores, él, y ha transmitido también muchos valores en contacto siempre desde la Dirección de Cultura, pero también me acuerdo por ejemplo que a mí me tocó tenerlo como profe de teatro para las jornadas, y bueno, era una persona genial. La verdad que para nosotros es muy importante poder seguir interpretando la cultura y transformarlo en políticas de Estado, y creo que eso es una decisión que se viene marcando de esta gestión municipal. Vamos a seguir en ese camino. Mario Carami, Director de Cultura. Toda una semana con distintas actividades en distintos puntos de la ciudad. En esta primera jornada, lo que decía Cacho, un homenaje a una persona, toda una personalidad de la ciudad y también una intervención titiritera en la previa. Sí, evidentemente como prometimos, la Semana del Arte está llena de sorpresas y empezamos con un gran evento, gran evento, como es un homenaje a Luis Caprioti. Evidentemente un sinónimo de la cultura de nuestra ciudad, la identidad, que es lo que siempre buscamos fomentar, y toda esta gente que nos rodea, que ha tenido una conexión de alguna forma u otra con Luis y con la cultura. Así que creo que es una de las mejores formas de comenzar una Semana del Arte con una obra de teatro, con mucho esto divertido que vieron atrás, de perder lo formal que creemos a veces del arte, para poderlo disfrutar. Y fundamentalmente la apuesta de que hay un encuentro de títeres que se llama Pascual Titiritero, que durante cuatro jornadas, esta semana, va a estar en los distintos colegios de la ciudad. Cientos de chicos disfrutando de títeres que vienen de Neuquén, de Río Negro. Bueno, Jorgelina ahora los va a decir un poco, que recuerda un poco más. ¿Qué tal? Sí, bueno, como decía Mario, continuamos con el homenaje a Luis durante toda la semana. Y bueno, iniciamos lo que va a ser el Festival Anual de Títeres, que se llama Pascual Titiritero, y vamos a estar en diversas escuelas primarias de la ciudad. Mañana comenzamos con la Escuela Mariano Moreno, que se acopla también a la muestra Creando Lazo, que es la muestra por la inclusión que ya venimos haciendo y es muy reconocida dentro de lo que es la programación de Semana del Arte. Vamos a estar allí, también va a participar la Escuela Berta Guzmán, Escuela Cristo Rey, Talleres de Artes de la Ciudad y Talleres de Artes Municipales. Luego vamos a estar en la Escuela Montescarballo, también en la Escuela 500, en la Escuela Domingo Fautino Sarmiento, y en la Escuela Club de Leones. Así que vamos a visitar distintos espacios, distintos puntos de la ciudad, que es uno de los objetivos nuestros, y además invitamos a otras escuelas... ¿Acá será el Festival de Títeres? ¿Acá, por la pica, puede subir? ¿Ah, sí? ¿Puedo ocupar un asiento? Ah, bueno, me reservó el lugarcito que le pedí, ¿no? Bueno, muchas gracias, hasta luego, que le vaya bien, adiós. Que le garúe finito, ¿eh? Bueno, un poquito de lo que le vamos a hacer, una muestra. Sí, esto se trata un poco de lo que es Semana del Arte, lo que es la intervención y un poco lo que es la sorpresa que siempre tiene el arte, bueno, y sobre todo en esta semana, y que esto va a pasar en distintas partes de la ciudad. Así que, todo el mundo invitado, vamos a tener muestras de arte, como ya dijimos en notas anteriores, muestras de arte, muestras de fotografía. El museo también cumple 60 años, eso es un homenaje que vamos a hacer importante al museo, con muchos artistas que van a hacer reinterpretaciones de objetos del museo. Vamos a contar un poco la historia del museo a través de esas obras y viajar un poquito en el tiempo, y terminaríamos con un gran evento en el predio Cilsa, este domingo 19 a las 15 horas, esperamos a toda la gente ahí para disfrutar de espectáculos musicales, intervención artística a cargo de Julio Mena, bueno, todas las instituciones que tienen que ver con el área de diversidad de la ciudad y de la provincia también van a estar presentes, la diversidad es un tema eje en toda la Semana del Arte, así que bueno, los esperamos a todos disfrutar de esta semana que vamos a estar a full trabajando, para la ciudad. Una semana repleta de arte, muchos éxitos. Repleta de arte en distintos puntos de la ciudad y a toda hora.